... Continuamos en esta jornada de lucha y de protesta por el respeto al salario digno, hoy como organización sindical exigiendo no solo por este grupo que hoy está caminando, no solo por este grupo de trabajadores que hoy valientemente hemos emprendido esta lucha, sino por todos ustedes, trabajadores que hoy no pueden estar representados acá y todos aquellos también que hoy pues están en sus oficinas. El llamado es acá en la Universidad de San Carlos a que se unan a la lucha, el incremento salarial tiene que ser una realidad después del 2017 no ha habido otro incremento salarial más.